Hoy fue reprogramado el juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, así como dos grupos de estudiantes universitarios. La sesión de hoy fue realizada a puertas cerradas dentro del complejo judicial situado en el norte de Managua, mientras defensores de derechos humanos protestaban para exigir la libertad de cientos de presos políticos. Y para conversar sobre este juicio nos acompaña hoy en el estudio el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro. Muchas gracias, doctor Montenegro, por estar nuevamente aquí con nosotros para analizar la situación de los presos políticos. Doctor, usted pudo hablar hoy con Medardo Mairena, el líder campesino preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué conversaron? ¿Cómo lo vio a usted, Mairena? Bueno, estuvimos aproximadamente unos 20 minutos conversando con él. Esta es una primera etapa que tenía que ver con situaciones emergentes, urgentes de saber sobre su estado de salud y cómo está el tratamiento de él en las cárceles del sistema penitenciario. Y un segundo momento que utilizamos para efectos de orientar jurídicamente la situación que teníamos, cuáles son las alternativas. Estamos hablando de tres vías que yo le expliqué a él. Y que, bueno, siempre había una especie de situación pendiente de un cambio de contexto para efectos de que estos procesos que consideramos de índole político sean anulados por esa vía. Inicialmente, bueno, las preguntas que se hicieron es si tenía hasta el momento algún tipo de tortura física, me dijo aparentemente que no hay de manera física, pero sí psicológica. ¿Qué tipo de tortura psicológica? La tortura psicológica consiste en lo siguiente. Están en la 300, se conoce como el infiernillo, es una celda donde él está, donde hay otras celdas pequeñas igual. En la celda donde él está es de 4 por 6 metros. Están los cuatro procesados ahí, dos del movimiento campesino y dos muchachos que fueron igualmente involucrados en los delitos que le están adjudicando a ellos que son ocho delitos. Y que en ese lugar hay una condición de calor increíble, no hay luz, no hay por donde circule aire, no lo sacan a tomar sol. Situación distinta que pasa con otros reos comunes de otros delitos, donde sí lo sacan diario a tomar sol por dos o tres horas. Y esas circunstancias con ellos no pasan. La alimentación es precaria. Debo entender precario como que el alimento no es lo mejor que se pueda consumir ahí y que las expectativas, las alternativas que ellos tienen es por la paquetería, perdón, que le llevan los familiares a ellos. ¿Se les entrega esa paquetería? Aparentemente se les entrega lo que es la paquetería, pero hay veces que ha habido problemas porque a mí me comentaba en este caso un hermano de don Medardo Mairena de que había habido problemas al comienzo. Supongo que esas situaciones pues ya han sido superadas. No obstante, la situación de salud, un problema del oído que él tenía no ha sido remitido al Instituto de Medicina Legal. Don Pedro Mena tenía varias dolencias que tenía que ver con presión, creo que problemas de azúcar. Y sin embargo, bueno, hasta hace unos tres días es que aparentemente se le llevó. Pero en el sistema no nos aparece reportado nada, ni hemos sido notificados a través de los canales de los juzgados si efectivamente esa evaluación ya ha llegado para nosotros hacer la solicitud que corresponda de acuerdo a las dolencias que él tenga. Es decir, no se sabe o ustedes no saben a ciencia cierta si hay atención médica para estas personas que están enfermas como Mena. No, porque aparentemente lo que siempre se nos ha manifestado tanto por las privadas de libertad como por los privados de libertad que lo que se hace es una especie de simulacro. Sacan a las personas, se les ponen una camilla, se hace como que se les está chequeando, se toman fotos, se toman videos y nuevamente ellos vuelven a ese estado normal. Lo llevan nuevamente a su celda. También me expresaba en este caso y me llegó un reporte casualmente al día de ayer en relación a unos procesados que son de un departamento de la región central, en este caso de Juigalpa, que incluso las dos ventanillas que tienen son empernadas y tienen que utilizar llaves para abrirlas. Siempre ha habido una negativa de lo que son los sistemas penitenciarios y el centro de detención del Chipote. Allí habíamos hecho actos de presencia a través de don Marcos Carmona y la CIT para efectos de intentar ingresar a lo que era el Chipote y no se permitió. Después, posteriormente se hizo el intento con el caso del sistema penitenciario de varones, tampoco se ha logrado. Y la última situación fue el martes recién pasado, la semana pasada, donde con la CIT el suscrito hizo acto de presencia. Sin embargo, pues no fue limitado el acceso. No hubo posibilidad de ingresar para constatar la situación de la golpiza que se le había propinado, en este caso, a 17 procesadas, que no harían estar en un centro penitenciario. Pero sí lo verificamos nosotros al momento de ir a audiencia de juicio oral y público del caso que denominamos nosotros Matagalpa, Matagalpa 1, donde en este caso Solange Maciel Centeno Peña y Nelly Marilí Roque habían sido parte de las golpeadas. Y en este caso Solange me mostró tres moretones, una en la pierna, otra en el brazo y una en el labio por la parte interna. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación niega de que estas presas políticas hayan sido golpeadas y dice que ellos sí tienen atención médica, incluso muestran fotos en los medios oficialistas. Ni uno ni lo otro, pienso yo. Por un lado, en cuanto a la atención normal de enfermedades naturales que denominamos nosotros, problemas de cáncer, problemas de azúcar, problemas de fracturas como el caso del joven Antimotín, entre otras, no han sido atendidas. Comienza primero por un oficio que solicitamos nosotros a la autoridad judicial para que sea remitido al sistema penitenciario y se posibilite la llevada de estos con su custodia al Instituto de Medicina Legal. Una vez que el Instituto de Medicina Legal certifica que esas dolencias las tiene, entonces se manda al centro especializado. Por eso es que nosotros tenemos que tener a la vista lo que es ese dictamen o esa evaluación que hace el Instituto de Medicina Legal para hacer las peticiones pertinentes a favor de la persona que representamos. Eso no ha sido posible, estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco meses dependiendo del caso y de la persona detenida y sin embargo, sobre eso no se ha resuelto nada. Cuando comenzamos a conversar de este encuentro que usted estuvo hoy con Medardo Mairena, hablaba de que le explicaba que había tres vías legales. ¿A qué se refería, doctor? Sí, ahí nos referimos que primero tenemos que agotar lo que es la vía interna. Estamos haciendo uso de lo que denominamos nosotros una especie de litigación estratégica. Esto apunta a señalar todos los actos nulos que tienen que ver un poquito con la incompetencia territorial de los jueces en vista de que los casos de los departamentos lo están remitiendo a la capital y la otra situación es detención practicada por paramilitares en su mayoría y aparte de eso, la presentación tardía ante la autoridad competente. ¿De qué estamos hablando aquí? Que la constitución política establece que es el término de 48 horas equivalente a dos días y sin embargo, hay personas que han pasado de tres días a tres meses detenidos y sin ser presentados ante el juez competente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que primero se investiga y después se acusa. Debería ser al revés. Es decir, primero se detiene y después se acusa. ¿Y qué tenemos aquí en la actualidad? Que primero se detiene a la persona ahí detenida por un largo tiempo, se comienza a investigar y hasta después, después de un proceso largo de detención ilegal, a la persona se le lleva ante el juez. Consideramos nosotros que esto violenta abiertamente los que son los derechos de todas las personas que de alguna manera han participado en la protesta cívica e incluso de aquellas que no habiendo participado también han sido parte de esas detenciones ilegales. Personas que son vecinas a los lugares donde han habido tranques, personas que han pasado por el lugar en ese momento en que han llegado a las fuerzas paramilitares o de choque y estas personas, bueno, últimamente se miran involucradas en esos supuestos delitos de terrorismo, entropecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas, entre otros. ¿Qué tenemos como elemento de convicción que presenta la policía en estos casos? Las granadas que ya están detonadas, que últimamente las ha estado utilizando la Policía Nacional, que son las aturdidoras famosas y las presentan como que si fuera un elemento de peligro para el colectivo. Sin embargo, en el mismo instrumento ahí, lo que es parte del casquete, dice de que pertenece a la Policía Nacional. Es decir, han sido utilizadas por ellos y luego se le ha adjudicado como que si lo porta en su mano una persona civil. ¿Por qué se decidió hoy reprogramar este juicio? Ha habido una situación de que se han dado tres reprogramaciones que antes fueron promovidas por la autoridad judicial y la última ha sido producto de una situación de una nueva defensa donde se alegaba de que no tenía todos los elementos necesarios para una oportuna y debida defensa y había solicitado a través de un escrito el día de ayer de que se reprogramara. Sin embargo, hoy al ser acto de presencia, la autoridad judicial pues estaba un poquito así como reticente, no estaba muy de acuerdo en que se reprogramara. Sin embargo, era nuestra obligación como CPDH decir de que había un derecho que tenía este abogado a tener todos los elementos o medios necesarios para hacer una adecuada representación, que no podía irse a un proceso de juicio oral y público sin tener todos los elementos de prueba a mano. En el caso de Pedro Mene y de Medardo Mairena, ¿cuáles son los testigos que se está presentando de parte de la Fiscalía en contra de ellos? Allí tenemos una situación que ha sido lo normal en todos los casos, incluyendo los promotores de derechos humanos que fueron condenados injustamente. Y tiene que ver con personas que son funcionarios del Estado, por decirle algo, del Instituto de Seguridad Social. Tenemos una gran cantidad de oficiales de policía, algunos supuestos testigos de los hechos, otros que son investigadores, otros que son peritos, luego tenemos los códigos, es decir, hay diversas especialidades y entre todos ellos, entre funcionarios de Estado, policías que fueron testigos supuestamente de los hechos y peritos en diversas especialidades, hacen un total aproximado de 75 testigos. Nosotros hemos incorporado por nuestra parte la propuesta de 10 testigos que van a acreditar de que lo que está firmando el Ministerio Público no es cierto porque simple y sencillamente no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Es porque se le está queriendo acreditar de que él junto con doña Francisca Ramírez se encontraba en el lugar de los hechos y que ellos eran los que dirigían directamente los ataques. Incluso en un determinado momento de la imputación se señala de que Medardo en su pantalón tenía entremetido lo que era un revólver o una pistola. Entonces, esas situaciones no corresponden con la situación porque Medardo incluso, según lo que él nos ha referido o no ha comentado, no es una persona de usar armas. Aparte de eso, el tipo de indumentaria que se describe no corresponde con la indumentaria que él usualmente maneja. Son parte de las incidencias y de los debates a los que vamos a entrar dentro de un proceso de simple contradicción. Pero yo hablaba incluso de que hay tres situaciones que estamos contemplando. La primera, el agotamiento de la vía interna que incluye juicio, apelación, casación e inclusive acción de revisión que es un proceso extraordinario. Si las autoridades internas no resuelven ese asunto a nivel interno de un asunto político que debe ser tratado de manera política teníamos que irnos por la vía internacional. Y tenemos como un tercer elemento lo que es el cambio de contexto. ¿Qué significa? Eso significaría que lo que comienza político termina político. Que esas imputaciones que no corresponden a una realidad procesal deben ser objeto de nulidad absoluta. Deben eliminarse de tajo. Y como consecuencia de ello, la libertad inmediata de todas las personas que están detenidas por estos procesos que consideramos nosotros son notoriamente injustos. El gobierno afirmó, reconoció más bien que hay 272 personas detenidas dentro del sistema. ¿Ustedes están de acuerdo con esa cifra? Porque la CIDH habla de 400 personas. ¿Cuánto han podido constatar ustedes? Como CPDH tenemos una proyección aproximada de más de 600 personas detenidas por asuntos de índole política, de presos políticos. De eso aproximadamente entre 315 y 320 están siendo objeto de proceso. Y dentro de esos procesados nosotros aproximadamente tenemos tenemos una representación de 160 a 165 personas. Solo el suscripto dentro de esos procesos estoy representando aproximadamente a 60 personas. Es decir, si consideramos nosotros de que esa cifra no corresponde con la realidad y hay una situación de verificación que hacen estas instituciones internacionales que efectivamente son infalibles. Pues ellos tienen un proceso riguroso a través de distintas fuentes que incluye incluso los mismos organismos internos de derechos humanos lo que dicen los mismos afectados de sus familiares que han desaparecido y por lo tanto pues consideramos que esa cifra es un poco irrisoria y apartada de la realidad. ¿Y cómo se puede calificar entonces a todas estas personas que según ustedes como organizaciones de derechos humanos según la CIDH de la OEA están detenidas y que el Estado no las reconoce? Hay una situación ahí que tiene que aclararse temprano o tarde. Pues ahí va a haber un momento en que se tenga que reconocer de que esas personas están guardando cárcel. Muchas de ellas estamos hablando de más de las 48 horas personas que han estado hasta 3 meses y yo estoy recordando el caso de una persona detenida que estaba siendo involucrada con el asunto del Viper y ese muchacho tenía aproximadamente 80 días de estar detenido un adolescente. Cuando la norma contempla pues que los menores de edad no pueden estar ese periodo de tiempo encerrados. ¿Se les puede considerar secuestrados por el Estado? Prácticamente estamos hablando ahí de una especie de secuestro. Una persona retenida en contra de su voluntad y de manera ilegal. Es decir, anónima. Nadie se entera de que esa persona estaba ahí. El Estado dice que estas 272 personas detenidas que ellos son los que aceptan que están en el sistema están detenidos por lo que ellos consideran una participación en lo que han llamado un fallido intento de golpe de Estado. El Estado no reconoce que son presos políticos. Bueno, es que esto es un poquito irrisorio. Yo preguntaría las 500 mil personas que iban sobre la carretera Masaya son golpistas o son ciudadanos. Las personas que estaban el día de la marcha que iban de la rotonda del Cristo Rey cuando se quemó el vehículo ¿quiénes eran los ciudadanos? Es decir, estamos hablando de los que iban con las banderas azul y blanco o de los que iban en las camionetas. O todos son ciudadanos. La camioneta que se refiere que atacó a la marcha. A la marcha. Es decir, hay un desfile de camionetas con personas que iban allí con banderas de un partido o de un signo político. Entonces, hay que ver cuál sería el concepto de ciudadano. ¿Cuál es la ciudadanía? ¿Cuál es el colectivo? ¿Cuál es la persona que está en su sobra? Las personas que murieron también que tenemos ahí un proceso ahorita de recopilación de información se están fortaleciendo porque hubo unas primeras entrevistas que se hicieron sobre estas personas que fallecieron que perdieron un ojo que tuvieron problemas en sus órganos porque tuvieron lesiones gravísimas de personas desaparecidas personas que fueron torturadas. Es decir, ¿dónde está esa situación? Es decir, ¿cómo la refleja el Estado? ¿Qué reporte tiene el Estado? ¿Qué solución ha dado? Porque en fiscalía nosotros no hemos visto un actuar concreto sobre eso. Es decir, de estas personas que cometieron esos delitos ¿cuál es el primer proceso que tenemos? Ninguno. Incluso hablamos de un proceso que se hizo en relación a una joven brasileña y miramos pues cómo irrisoriamente hubo una admisión de hechos muy repentina en poco tiempo por parte, aparentemente creo que era de un defensor público un delito gravoso de asesinato y sin embargo se calificó como homicidio. Hay una serie de situaciones allí que habría que aclararse. Yo pienso que la mejor manera en que todas estas dudas se pudieran disipar es permitiendo simple y sencillamente que los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales puedan constatar efectivamente la cantidad de personas detenidas puedan constatar la cantidad perdón de procesados por los diversos delitos que ha acusado el Estado. Estamos hablando incluso en el caso de Matagalpa que Nelly Marilí Roque Ordoñez y Roberto José Cruz están siendo acusados de 11 delitos. En el caso de Medardo 8 delitos. Y estamos hablando de delitos como terrorismo entorpecimiento de servicios públicos uso de armas restringidas robo agravado incendios entre otros delitos cuyas penas son bastante rigurosas. Es decir pienso que ahí tiene que haber una corrección de esas situaciones que se consideran injustas a la luz de las supuestas pruebas que están incorporando como Ministerio Público. Muchas gracias doctor Montenegro por estar con nosotros aquí en esta noche.